Esta semana, en Vaticano, mostramos cómo diversos periodistas enciernes dedicaron 10 días en Roma a convertirse en excelentes comunicadores. Escuchamos al primer enviado de la Unión Europea para la Libertad Religiosa hablar de los esfuerzos insuficientes que Europa realiza para garantizar la libertad religiosa y recorremos Roma para ver el impacto perenne del celo religioso de San Felipe Neri. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. En el último día de la quincuagésimo Semana Social de los Católicos Italianos, el Santo Padre viajó a la ciudad de Trieste, situada en el norte de Italia, para compartir sus reflexiones sobre la crisis de la democracia. Este evento anual está organizado por la Iglesia Católica Italiana y se dedica a promover la doctrina social católica. Este año en particular, el evento llevaba por título En el corazón de la democracia. Dirigiéndose a más de mil delegados de diferentes diócesis y asociaciones de toda Italia, el Papa Francisco se centró en el compromiso cristiano en la política y en la necesidad de valentía para hacer propuestas en nombre de la justicia y la paz en el debate público. Tenemos que ser una voz, una voz que denuncie y abogue en una sociedad que a menudo calla y en la que demasiados no tienen voz. Son demasiados los que no tienen voz. Esto es caridad política, que no se contenta con tratar los efectos, sino que busca atajar las causas. Tras pronunciar el discurso de clausura, el Papa Francisco mantuvo un encuentro privado con un grupo de casi 150 inmigrantes y personas con discapacidad. Presidiendo la Santa Misa ante unas 8.500 personas en la Plaza Unidad de Italia de Trieste, el Santo Padre subrayó que el mundo necesita una fe que no sea indiferente a los problemas del mismo, una fe que entre en la historia, toque la vida de las personas y se convierta en fermento de esperanza y semilla de un mundo nuevo. Hermanos y hermanas, necesitamos una fe que, por encima de todo, desbarate los cálculos del egoísmo humano, que denuncie el mal, que señale las injusticias y que desafíe las artimañas de quienes explotan a los débiles desde las sombras del poder. Enclavada entre el mar Adriático y Eslovenia, la ubicación de la ciudad portuaria la ha convertido en un punto de llegada habitual para los inmigrantes que llegan a Europa atravesando los Balcanes. Refiriéndose a la acogida de inmigrantes de la ciudad, el Santo Padre elogió a Trieste por ser una puerta abierta a los inmigrantes y a todos los que más luchan. El Papa Francisco insistió en que a Dios se le encuentra precisamente en los rincones oscuros de nuestras vidas y de nuestras ciudades y entre los últimos, los olvidados y los descartados. Ofrecemos una educación de categoría mundial a niños que nunca podrían permitírsela. Somos los primeros del mundo en ofrecer el bachillerato internacional de forma gratuita en un barrio marginal. Lo hacemos porque creemos que la educación solo es poderosa como herramienta de cambio social si desafía el status quo. En memoria de Joaquín Navarro Valls, médico, periodista y durante muchos años director de la oficina de prensa del Vaticano, la Fundación Universitaria Biomédica entregó el segundo premio internacional Navarro Valls al liderazgo y a la benevolencia a Lina Tombolato Doris y Nicoló Gomón. Nosotros queremos de alguna forma seguir recordando la figura de Joaquín Navarro Valls y también de todo el mundo que Joaquín Navarro Valls lleva consigo, que significa también el portificado de Juan Pablo II, premiando personas que de verdad saben dar un impacto positivo a la sociedad, saben promover el bien. Lina Tombolato Doris fundó la Fundación Ennio Doris en 2022 en honor a su difunto marido. La Fundación apoya a niños desfavorecidos, ofrece becas y ayuda a familias y ancianos, dejando un impacto duradero en la comunidad. Al recibir el premio, declaró, Quiero decir a los jóvenes que sueñen, que miren al futuro con esperanza y confianza y que planifiquen el mañana sin perderse en la desesperación ni ante las dificultades que forman parte de la vida. Nicoló Goboni, nacido en 1993, es el presidente y director general de la asociación Stilae Rice, fundada en 2018 en Samos, Grecia. La ONG abre escuelas para niños refugiados y vulnerables y operan en Siria, Kenia, la República Democrática del Congo, Yemen, Colombia e India. Creo que cuando hablamos de ayuda humanitaria, a veces solo hablamos de salud, alimentos y refugio, cosas que por supuesto salvan vidas. Pero eso en realidad no emancipa a una persona. Lo que cambia una vida es la capacidad, tener las herramientas para liberarse de verdad de cualquier tipo de limitación, incluso la de la propia ayuda humanitaria. Es por eso que considero que cuando educas a una persona, esa persona es libre para siempre. La ceremonia de entrega tuvo lugar en la sala de la Protomoteca de los Museos Capitolinos de Roma. Hola y bienvenidos al Vaticano Updates de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. El arzobispo Carlos María Viganó ha sido excomulgado por delito de sisma, debido a sus ataques al Papa Francisco y al Concilio Vaticano II. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe se reunió el 4 de julio para concluir el proceso extrajudicial contra él. El órgano Vaticano informó a Viganó de la excomunión el 5 de julio de 2024. En este momento, la sanción por excomunión, de acuerdo con el Código de Derecho Canónico, podría implicar desde pagar una multa para los fines de la Iglesia, la prohibición de vestir el traje eclesiástico, hasta la expulsión del Estado clerical. La Santa Sede publicó el Instrumentum Laboris, que servirá como herramienta de trabajo durante la segunda sesión de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo. Este documento subraya la preocupación por la pérdida de credibilidad de la Iglesia, debido a los escándalos financieros y a los abusos sexuales. Por ello, propone transparencia y rendición de cuentas. Entre otros temas, señala la importancia de la participación de la mujer en la toma de decisiones dentro de la Iglesia. Su objetivo es responder a la pregunta sobre cómo ser una Iglesia sinodal misionera. El arzobispo Edgar Peña Parra testificó por tercera y última vez ante el Tribunal Superior de Justicia de la capital británica. Explicó que la Santa Sede fue víctima de un grave fraude en la compra de una propiedad en Londres. Esta sesión forma parte de un juicio civil en curso relativo a la propiedad de Sloan Avenue, que continúa hasta el 18 de julio. El ambiente fue tenso con acalorados intercambios, especialmente por parte del abogado Charles Zemeck, defensor del financiero Mincione. Zemeck cuestionó las transacciones con el corredor Gianluigi Torzi y acusó a Peña Parra de proporcionar información incoherente al Papa Francisco. El arzobispo negó estas acusaciones defendiendo su actuación y denunció el comportamiento fraudulento de Torzi. El Papa Francisco expresó su profunda consternación por la escalada de la violencia en Ucrania y en Gaza. En un comunicado lamentó los ataques a los centros médicos en Kiev, entre ellos el mayor hospital infantil. El pontífice dijo que rezará porque se propongan soluciones concretas para poner fin a estos conflictos y se promueve el acceso a la ayuda humanitaria en las zonas que más lo necesiten. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe aprobó las apariciones de la Santísima Virgen María a Pierina Gili, que tuvieron lugar en Montechiari y Fontanelle, Italia, en 1947 y 1966. El Papa Francisco refrendó una carta del Cardenal Víctor Manuel Fernández en la que se afirma que estas visiones se ajustan a la doctrina de la Iglesia. La carta incluye extractos de los diarios de Gili, detallando las apariciones y sus visiones. Fernández subrayó que los escritos de Gili revelan su humilde e inquebrantable confianza en el cuidado maternal de María. Gracias por ver una vez más Varicano Updates. Paola Riaza para WTN Vaticano. En breves instantes, en Vaticano, echaremos un vistazo muy especial a la Academia de Verano de EWTN que ha tenido lugar en la Ciudad Eterna. La Academia de Verano de EWTN Esforzarse por captar lo esencial y salir a la calle para recorrer los caminos digitales, escuchando siempre a la gente con la que se encuentran. Así describió el Papa Francisco la tarea de los periodistas. En su mensaje a los reporteros del Vaticano, el Santo Padre subrayó la importancia de no edulcorar las tensiones, pero al mismo tiempo de no crear ruido innecesario. Sus observaciones ponen de relieve una crisis en curso, en la que recientes sondeos confirman que solo el 7% de los adultos del mundo occidental confía en los medios de comunicación y el 38% no confía en absoluto. En los medios de comunicación católicos se plantea la pregunta ¿Cómo pueden los fieles responder a las crecientes preocupaciones, restablecer la dedicación a la verdad y renovar la esperanza en el campo del periodismo? Periodistas católicos en ascenso viajaron a Roma para participar en la tercera edición de la Academia de Verano de EWTN, cuyo objetivo es formar a la próxima generación de periodistas católicos. Venimos de todas partes del mundo, hay gente que viene de Irak, de Asia, de Europa, de Estados Unidos y todos juntos venimos aquí con la misma misión, queremos difundir el cristianismo utilizando el poder de los medios de comunicación. 40 periodistas, procedentes de más de 20 países, estudiaron, colaboraron en los guiones y trabajaron en equipo para producir, rodar y editar vídeos, todo ello mientras profundizaban en su fe. Cada uno de los participantes fue aceptado tras un riguroso proceso de solicitud, solo se aceptó a los mejores y a los candidatos más prometedores. Ha sido una gran bendición conocer a católicos de todo el mundo que también aman la fe, aman al Señor y se apasionan por el periodismo. La Academia de Verano nos ha reunido y espero que seamos amigos para siempre. El hecho de que la Academia de Verano de EWTN haya reunido a todos estos católicos con ideas afines, tan apasionados como yo por difundir el cristianismo, utilizando el poder de los medios de comunicación, ha sido increíble. Ha sido un regalo conocer a todas estas personas de diversos orígenes, dones y misterios, y encima estar reunidos aquí en el corazón de la Iglesia Católica en el Vaticano. Estamos listos para ser investidos y empoderados para regresar a nuestros propios países y comunidades y generar algún impacto para Cristo en la Iglesia. El programa se centró en lo práctico, trabajo de cámara, edición de vídeo, redacción de guiones y reportajes frente a la cámara. También se profundizó en los temas espirituales y de actualidad a los que se enfrentan los cristianos. ¿Cómo cubrimos temas candentes? ¿Cómo nos convertimos en apologistas del siglo XXI? ¿Cómo nos relacionamos con los fieles que nos rodean? Los actos programados también ofrecieron una mejor comprensión y aprecio del Ministerio Petrino y del Vaticano. En la audiencia general, cada uno de ellos entrenó sus habilidades entrevistando a peregrinos y buscando historias. Creo que una de mis experiencias favoritas de la Academia de Verano ha sido la audiencia general en la que escuchamos el mensaje del Papa. Sin duda estábamos allí para enriquecer nuestra fe, pero también para practicar ejerciendo el periodismo, que es a lo que estamos llamados como periodistas católicos. La Academia de Verano sirve también de plataforma de despegue para los participantes. Ahora se unirán a sus compañeros de años anteriores en una vibrante comunidad de antiguos alumnos que incluyen reuniones periódicas y formación continua. Todo ello será decisivo para contar con una futura generación de periodistas capaces de captar lo esencial. El objetivo de la Academia de Verano de EWTN es reunir a jóvenes periodistas católicos, proporcionarles conocimientos, impulsar su fe y crear una comunidad de antiguos alumnos. Los participantes podrán mantenerse en contacto, ayudarse mutuamente y compartir su pasión por el periodismo y la fe. Estoy aquí en la Academia de Verano porque quiero crecer en mi fe. Quiero aprender a cubrir lo relativo a la Iglesia Católica de una manera más honesta y sincera y también quiero ayudar a difundir. Quiero ayudar a difundir las palabras de la Iglesia Católica y acercar a la gente a Cristo. Tiene grandes perspectivas. El campus, situado en la colina del Gianicolo de Roma, ofrece una vista impresionante de la Basílica de San Pedro. La próxima edición de la Academia de Verano está prevista para julio del año que viene. Un antiguo legislador de la Unión Europea afirma que el organismo no está haciendo lo suficiente para promover y proteger la libertad religiosa. El primer enviado de la Unión Europea para la libertad religiosa fue el político eslovaco Jan Fiegel. Fiegel comentó a EWTN que su nombramiento para el papel en 2016 inspiró a otros países a tomar más en serio la promoción de la libertad religiosa en el extranjero. EWTN se reunió con el eslovaco Jan Fiegel. Usted ha sido el primer enviado especial para la libertad religiosa de credo de la Unión Europea. ¿Se está haciendo lo suficiente hoy en Europa, y quizás en todo el mundo, para proteger la libertad religiosa? Está claro que la Unión Europea y sus Estados miembros no hacen lo suficiente. Cuando fui enviado especial de la UE por primera vez, este asunto estaba presente y diría que incluso fuimos eficaces a la hora de apoyar a quienes escuchaban mensajes agresivos. Eficaces hasta el punto de incluso salvar vidas, algo que formaba parte de nuestra agenda y de nuestros resultados. Ahora ya casi no se escucha nada ni se ve actividad alguna por parte de la Unión Europea, y eso es perjudicial. Creo que la Unión Europea, después de las elecciones, debería establecer no solo un enviado, sino una agenda política muy visible y efectiva sobre la libertad de religión o creencia para todos. Esto debería formar parte de la acción exterior, del desarrollo internacional, tal vez junto con Estados Unidos, que tiene 25 años de buena historia y una experiencia muy sólida con esta agenda en particular, pues está promoviendo activamente la introducción de un Día Internacional de la Dignidad Humana, que sin duda está relacionado con la libertad religiosa y con los derechos humanos. ¿Por qué es importante hablar más de la dignidad humana? Vivimos tiempos de controversias e ideologías y cada vez se malinterpretan más los derechos humanos. Los consideramos universales, interrelacionados, indivisibles, etc. Pero la base de nuestros derechos humanos es la dignidad. Y por tanto, la comprensión de la dignidad, la promoción de la dignidad, la educación sobre la dignidad es muy necesaria. Por eso propongo el Día de la Dignidad Humana como parte de la iniciativa, que ya es visible porque hubo una declaración de Punta del Este sobre la dignidad humana para todos, en todas partes, adoptada en 2018 como parte de la conmemoración de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero también de la renovación del compromiso con ella. Y ahora, después de cinco años, se nos invita de nuevo a hacer más. Recientemente, el Vaticano ha publicado un nuevo documento sobre la dignidad llamado Dignitatis Infinita. ¿Puede explicarnos un poco más cómo se relaciona con la dignidad humana y con lo que usted pide? Existe un fuerte y profundo nexo entre la dignidad humana y la libertad religiosa. Recordaré otro documento de la Santa Sede, o mejor dicho, del Concilio Vaticano II de 1965, llamado La Dignidad es Humana, que trata precisamente de la libertad religiosa. Solo esto ya confirma de nuevo este nexo y la importancia de la libertad religiosa para vivir juntos en paz y en comunidad, porque cada uno de nosotros tiene derechos y deberes que empiezan por la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia y la libertad de creer o no creer, de tener convicciones, y todos los demás derechos están sujetos a estos. Muchas gracias. De nada. Tras una breve pausa, volveremos con un reportaje muy especial sobre uno de los santos más queridos de Roma, San Felipe Neri, en Vaticano. A lo largo de su historia, la Iglesia ha soportado tiempos sumamente difíciles, persecuciones, traiciones y fragilidades humanas, problemas que supondrían el fin de cualquier empresa meramente humana. Los primeros años del siglo XVI fueron una de esas épocas tumultuosas. Sin embargo, como en todas las crisis a las que se enfrentaron la Iglesia y sus seguidores, la Providencia no permaneció indiferente. Una de las figuras fundamentales que contribuyeron al resurgimiento de Roma y de la Iglesia fue Felipe Neri, natural de Florencia, que llegó a Roma en 1533. El padre Maurizio Bota, prefecto de la congregación del Oratorio de Roma, nos descubre la vida y el legado de este hombre, que se ha convertido en uno de los santos más queridos de la ciudad eterna. Un santo que tenía una gran capacidad para estar con todo el mundo, pero, sin embargo, también tenían una tendencia al recogimiento, al silencio, no en el aislamiento, pero sí en la búsqueda de Jesús en secreto. San Felipe tenía un profundo amor por Cristo y por las almas, y fue esto lo que le llevó a reformar las costumbres de una ciudad tan desamparada y a iluminar sus calles con caridad y paciencia. Para entender en profundidad a San Felipe Neri, debemos partir de su poderosísimo amor a Cristo, hasta el punto de que justo antes de morir, sus últimas palabras fueron, quien busca y no busca a Cristo, no sabe lo que busca. Quien quiere y no quiere a Cristo, no sabe lo que quiere. Quien hace cosas y no las hace por Cristo, no sabe lo que hace. Sin embargo, San Felipe Neri también se hizo muy popular por su simpatía e ironía. El padre Simone Rapponi admira este aspecto de la actitud de San Felipe y destaca su importancia. Aquella ironía, la alegría de San Felipe, era un rasgo profundamente espiritual, una ironía arraigada en la conciencia, como dice la Escritura, que todo es vanidad, vanidad de vanidades, que todo pasa, que todo, cargos, honores, riqueza y éxito, tarde o temprano pasa para todos. Y entonces, cuando nos damos cuenta de esto, podemos mirar la existencia, paradójicamente, con mayor serenidad e incluso intentar sonreír ante lo que ocurre y también reírnos de nosotros mismos. No es una alegría fruto de la exaltación psicológica, sino que es una alegría fruto de una fe profunda en que al final lo que permanece, quien permanece, es solo el Señor. En 2015, con motivo del quinto centenario del nacimiento del santo, el Papa Francisco habló del papel fundamental que tuvo Felipe Neri al recordar a la Iglesia que los pastores debían estar con su rebaño y guiarlo en su fe. En palabras del Papa Francisco, San Felipe Neri fue un vibrante modelo de la misión permanente de la Iglesia en el mundo. San Felipe conoce a la gente de forma espontánea. Esas personas se sienten atraídas hacia él bajo una verdadera amistad y de esta amistad cristiana nace el oratorio. De este centro, nacido espontáneamente, comienzan a surgir también las primeras vocaciones sacerdotales. Los primeros discípulos, pienso, por ejemplo, en César Baronio, que es muy famoso, o en Francesco María Taruggi, sus dos primeros discípulos, que se hicieron sacerdotes y en torno a los cuales radica el origen de la congregación. El oratorio de San Felipe, que surgió junto a Santa María en Balichela, se construyó precisamente en torno a las reliquias del santo. El padre Maurizio Botta nos muestra la sala de San Felipe en la que podemos admirar todas sus reliquias. Esta era la cama de San Felipe. Había dos palanquines que estaban separados y encima descansaban los cuatro tablones. Este es el colchón y allí están su almohada y sus zapatos. Esta es la cruz que Felipe tenía en sus manos en el momento de su muerte. Ahora pasemos al 1500, del 1600 al 1500. La campanela de la mesa. Aquí tenemos el cáliz de San Felipe, con el que celebraba la Santa Misa. Aún hoy los romanos sienten una gran devoción por este santo y acuden a menudo a rezar a su tumba, que se encuentra precisamente en una de las capillas de Santa María en Balichela. Los que entran rezando en la capilla de San Felipe disponen de todas las indulgencias que se pueden ganar peregrinando a Tierra Santa. Esta poderosa fuerza fue percibida no solo por los padres del oratorio, sino también por la iglesia, y así sigue siéndolo, de una manera muy discreta, muy silenciosa, muy humilde. Todavía hoy muchos romanos sienten a San Felipe como un santo importante para ellos. San Felipe Neri era exactamente el hombre que Roma necesitaba. Devolvió la fe y la esperanza al pueblo y, aún hoy, nos recuerda el papel central de la ciudad eterna en la economía de la salvación. La fe y la esperanza al pueblo y, aún hoy, la fe y la esperanza al pueblo y, aún hoy, la fe y la esperanza al pueblo y, aún hoy, se enfrentaba la falta de la semana. Gracias.